Gran Acción de Gracias a Dios Invitados Especiales Solista Florinda Grave Solista Florinda Grave Cantante Marcos Osorio Cantante Marcos Osorio Cantante Marcos Osorio Y no faltando la participación del cantante Juan Gómez Junto con la agrupación local Renacimiento de Cristo Y estará compartiendo la poderosa palabra de Dios Al labio del evangelista Amílcar Samayoa Desde Georgia Teniendo liderazgo en Guatemala Eran pastores, líderes Se vinieron para esta nación Allá en Guatemala tenían los frijolitos, la tortilla Pero miraron el signo de dólares en esta nación Se olvidaron de Dios De la gloria a Dios Que usted aquí está en esta noche Aleluya Aquí está Dios Darán la bienvenida a los pastores locales Santiago Ren e Isabela José Transmisión en vivo a través de TV Producciones Ajanel Dirección del evento 2326 North Bradwell Gran Isla, Nebraska Código postal 68803 No falten Los esperamos Amigos católicos Serán bienvenidos No falten Los esperamos